José, tu mujer te engaña. ¿Qué decís, Matías? Te está engañando, está con otro hombre en el parque revolcándose. Mentira, eso me lo decís porque siempre te gustó y siempre quisiste estar con ella. ¡Traidor! Dios, yo soy tu amigo, házeme caso, te está engañando. No te voy a creer nada. Acuérdate de lo que te digo, ya te vas a dar cuenta solo. Ay, perdón, mi amor, se me retrasó el bus. ¿Dónde estabas? Estaba en mi casa, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me mentís, Carolina? ¿En tu casa? ¿O te estabas acostando con otro en el parque? Ay, no sé, se me habrá caído del árbol. Callate la boca, te vieron, Carolina, te vieron siendo mi infiel con otro. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a ver a otro acostarte en el parque antes de verme a mí? ¿No tenés corazón? ¿Cómo te da la cara para venir a mentirme así? ¿Qué decís, mi amor, si yo te amo? Estoy tan enamorada de vos. Perdón nada, vos y yo no estamos más. Me da saco.